¿Quién es la primera persona que la atiende a ella? O sea, ella llega y la enfermera le abre la puerta y después posteriormente yo paso con ella al área donde éramos los primeros auxilios, en el área de cardiología, y entonces ahí pues le pasamos a la mamá y al niño. ¿Vino un carro sola, una guagua? ¿Qué tipo de vehículo? ¿No se acuerdan? No sé qué vehículo ella tenía, porque como yo no salí en ningún momento para afuera, no sé qué vehículo era el de ella. Hay un área específica, nosotros recibimos todos los pacientes, la primera cara que se encuentra el paciente ni siquiera es recepción, sea por ley 101, nosotros recibimos al paciente a través de enfermería. ¿Estaba muerto Lorenzo a las 5.35 de esa madrugada o estaba vivo? Bueno, él llega sin hospitales y ahí procedemos entonces a hacerle el protocolo para los primeros auxilios, como decimos, el protocolo y empezamos, comenzamos la clave con el PARS. ¿Qué fue lo primero que usted vio en el niño? Bueno, el niño pues llega todo lleno de sangre, de arriba a abajo. ¿Cómo estaba la sangre? ¿Estaba seca? ¿Se veía algo como si fuera fresco? ¿Cuáles eran los signos vitales de él? No, pero estaban todos en cero. Estaban todos en cero. Ok. Es decir que estaba muerto cuando él llega. Nosotros lo llamamos a este que está sin signos vitales. Sí, sí. Por utilizar un término técnico médico. Exacto. Ajá. Pero entonces la sangre, pues, sí, la sangre estaba seca. ¡Páralo ahí! ¡Páralo ahí! Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. ¡Wow! Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Primeramente hemos visto, digo, le agradecemos muchísimo a la doctora Mildred Bochetti y al doctor Luis González Bermúdez que hayan accedido a esta entrevista. Porque mire, aquí es importante, doctor Luis González y doctora Mildred Bochetti, la verdad. Ustedes son ciudadanos buenos, decentes, y hay que decir la verdad. Porque a la larga esto va a salir, y yo sé que ustedes ya han declarado ante la justicia. Pero señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Héctor, ¿viste que eso lo vamos a ver de nuevo? Sí, sí, sí. Cuando Frankie le pregunta si llegó vivo, llegó muerto, ellos se migran, que esto y los otros. Y entonces, ante la sangre seca, señores, mire, un niñito como este que se ha desangrado, se ha desangrado, se ha perdido toda la sangre, y tiene la sangre seca. Seca. Mire, se desangró. Claro, eso es todo. Se desangró, si tenemos también de otras fuentes, tenemos testimonio de que esto no se le podía, cuando trataron de ponerle un suerito a esas cosas, no alaba sangre, o sea, ese nene estaba vacío. Ya estaba muerto. Señores, vamos a ver esa parte completita de nuevo, ante las preguntas de Frankie, vamos a ver. ¿Qué fue lo primero que usted vio en el niño? Bueno, el niño, pues, este, llega todo lleno de sangre, de arriba a abajo. ¿Cómo estaba la sangre? Estaba seca, se veía algo, este, como si fuera fresco. ¿Y cuáles eran los signos vitales de él? No, pero, no, estaban todos en cero. Estaban todos en cero. Ok. Es decir, que estaba muerto cuando él llega. Nosotros lo llamamos, este, que está sin signos vitales. Por utilizar un término técnico médico. Ajá, pero entonces, la sangre, pues, sí, la sangre estaba seca. Estaba seca su sangre. Doctora. Yo creo que cuando, ¿verdad? Al momento que llega, no me percato de eso, pero cuando se acomoda, se coge los bits, ¿sabes? Todo, entonces ahí sí. Hay un detalle que me interesa mucho, que dentro de esta conversación que estamos sosteniendo, porque si él llega a las 5.35 de la madrugada, un cuerpecito, como el de Lorenzo, en paz, descanse, ¿cuánto tiempo tiene que haber pasado, entonces, desangrándose o para que el niño muera? Técnicamente hay un periodo de tiempo, doctor. Bueno, técnicamente sí, pero ya nosotros no podremos, este, responsablemente dar una opinión. Llega Lorenzo, usted lo recibe, no tiene signos vitales. ¿Qué sucedió? Y entonces se comienza, entonces, a manejar la clave, ¿verdad? Con el primer CPR y luego el PALS, que es donde se administran los medicamentos, para ver si entonces, ¿verdad?, dándole esa resucitación cardiopulmonar, pues, podemos lograr algo. ¿Qué sucedió, doctora? Pues, estuvimos dándole, ¿verdad?, ese CPR y ese PALS al niño y, pues, el protocolo que tenemos, pues, más o menos media hora, tuvimos media hora en vista de que el niño no respondió al tratamiento establecido, pues, lo declaramos muerto a las seis de la mañana. ¿En algún momento Ana Cacho dijo que el niño se había caído de la cama? Sí, ella llegó y cuando llegó, pues, yo le pregunté, mamá, ¿qué fue lo que le pasó al niño? Y ella dijo que se cayó de la cama. ¿Estaba llorando Ana Cacho cuando le dijo eso? Bueno, no sé. Cuando usted ve al niño, ¿le es compatible lo que está viendo con una caída de una cama? No, el trauma era más, o sea, era un tremendo trauma más que una simple caída de una cama. Cuando dice tremendo trauma, ¿qué me quiere decir, doctora? O sea, lo que me refiero es que las heridas que tenían no eran una herida de una caída, ¿sabes?, de una cama sencilla, bajita. ¿Era una herida? ¿Eran varias heridas? Ella tenía varias heridas. ¿Varias heridas? Creo que era una en la sien. Tenía la de la nariz, en la cara, con fracturas en los huesos nasales y trauma en cabeza. Yo tengo información en mi poder. Me he enterado que la enfermera, de pedido Negrón, tuvo un evento donde pasó un mal rato y señala a una persona que hemos mencionado durante esta conversación, como una persona que la ha seguido y ya se sintió muy atemorizada y llegó a unas horas de la madrugada aquí al CDT, bastante alterada, por la forma en que esa persona le increpó aquí en el estacionamiento del CDT. ¿Qué información ustedes pueden darnos en ese sentido? Pues yo me acabo ahora mismo de enterar de eso. No sé lo ocurrido. Sé que hubo un, se rumora que hubo un suceso, pero realmente, de decirte el detalle, responsablemente no tengo esa información. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, llegue usted a sus propias conclusiones.